6 aventureros van en busca del sabio ¿Cuántos sobrevivirán? Lo veremos dentro de un poco ¿Quién tiró el lodo? Una semilla me falta, mete una semilla, Hans Barro, Barba Dale, Brian, te raro más Semilla Barbar, el lodo Dale Uy, se picó Barbar, después pásame el lodo Se me cayó Segundo jefe, el sabio Esperemos que el sabio tenga el nombre, nada más Che, ninguno tiene el buff Tiene el buff No, yo no tengo ¿Qué es eso, boludo? Flecha de fuego ¡Uy! Slender, ¿sos vos? ¿Qué ataque tiene? Cuando ven la enredadera, rajen Porque lo descuartizan ¿Esa? Sí, esa es por tiempo Te gané ¿Qué cae? No tenemos el buff De... No, me cae la pala de las enredaderas, boludo ¿Y qué estamos diciendo? No, la que están en el piso Está el tronco, que está ahí Uh, encima tenemos bichos, boludo Voy a matar a los bichos Che, tenemos bichos, eh, si lo pueden matar Uy, uy No, ven, ven, ven No Venga, me va a cercate, Brian Buffo Buffo Bien ahí Esa pega a Ricky Uy, tengo 16 de vida En la concha Rastar a Hatfield Esa huevada se está transportando Nooo, me mató el esqueleto, no te puedo creer Usa el portal y volvete Ah, ya está el portal, ¿no? Uh, 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 me mató 1 Metió todo el focus a mí, boludo Dale, 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 dale no suele ser buena idea aventarse con esos moda, anda agresivo, deja de spamear que onda johan, que decia johan? se mato boludo, me espamear que raro que no me escuche el sonido boludo portal 2 es eh p2 el p2 es uu, boludo todo verde ese bechadon y no le sacamos ni la mitad de la vida todavia quien esta en vivo, hay alguno vivo por aca? no lo he hecho estoy vivo, va peleando contra el ok estoy matando bichos boludo, esta lleno de bichos ay ay ay, me mato de vuelta no, igual necesito, cada vez que alguno va a buscar las cosas necesitamos que lo distraigan boludo, esta lleno de bichos y fuimos de noche, no, igual no cambian nada, puede ser segunda muerte esta dificil la cuestion donde esta el bicho, ah ya no, decime que no lo ve bolud una vez un tronco gigante y venoso un gurú y no lo ve, bueno si no estan mis cosas oh, no estan mis cosas porque me mori y me lo saco vamos a rodear a la tierra una concha tonuana que onda, explotan las cosas creo que el mato por aca me ha matado, no? va el todermo, en el medio del coso me mató, la puta madre no signo, salia aca, salia aca, salia aca no, hay bicho, me esta jodiendo esta lleno de bicho y vamos a darle a los bichos entonces no boludo, che hay que matar a los bichos hay demasiados y hay un troll encima, buenisimo donde hay bicho boludo? donde estoy yo? le pegan a las mierdas estas? que mas? primero tenemos un troll amigo es joda no me mató la con su madre ahora me vienen siguiendo un chamán que güey me mató el puto troll o la puta madre hay demasiados bichos hay dos más abajo no igual perdimos, tengo que reiniciarlo boludo tenemos un troll y mínimo 10 bichos 13 me comió un golpe de regalo nueve minutos o matamos los bichos al troll o no vamos a poder hacer mucho no lo lleves para el portal boludo sáquenlo del portal me tome el portal boludo nada que vea what? está todo parado? este está por esta la base bueno voy a aprovechar para... ¿te cayó el terminal? no, no ¿y tú ves a un enemigo parado? tira un... tira un comando para que no ataquen no, el troll está al lado del portal el fabio no jodas boludo un objeto te impide el teletransporte y quizás porque es un troll pero vamos a tener hierro bronce o algo tener hierro ah si pero... ¿puedo desequipar? no pero... ¿cómo desequipar? si la armadura no tenés la... no tenés problema con la armadura no, eso es un objeto me dice ahí está, tenía uno de... che me está haciendo el troll ¿y tú estás haciendo los pediatos hoy? está boludo que... ¡OJO JOACO! ¡PENÉ EL TROLL ATRAZ AMIGO! no no ¡no! ¡NO! lo gelea, lo gelea el... me mata el... el árbol de mierda lo gelea el... ¿por qué se puso tan complicado esta cosa? Porque todos los bichos que los venían siguiendo llegaron hasta aquí y no los mataron bien antes de invocar al jefe. Acuérdate que cuando queda uno vivo, corre y llama a los demás. ¿Qué hacemos? No, y hay más acá, boludo. Hay que ganar, boludo, hay que ganar. Y bueno, empiecen a matar a los chamans. Los chamanes están curando, boludo. Hermano, hay un spawn aquí, guan, de enemigo. ¿Dónde? Y nos rompieron el portal. Ahí cae y lo rompí. Bien ahí, ahora matemos a estos, matemos a estos. Después nos enfocamos en el sabio, matemos al troll y a los chamanes estos. Dale. Voy a morir, guan, estoy atrás de vida, guan. ¿A todos los que hay, boludo? Ayúame, Bambi, culiao. Bambi. Nah, boludo, con estas flechas de mierda no hago nada de daño. Ah, el bruto resiste. Resiste. Me mató. Ah, está lleno de chamanes, boludo. No, lo están curando todo. No, alejenlo del portal, alejenlo del portal. Mate a uno. Me veneno, hijo de puta. Me veneno. Nos cae el troll, boludo. Si no tuviese el troll, a los otros lo fuimos fácil. Me mataron. Metete transportando y ya escucho el ruido del troll. Mema rompió el portal. No jodas. Me morí, boludo. Usé el portal y me morí. No jodas. 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 Lo pueden volver a crear, los que estén allá. Mucho, mucho más tarde. Estamos de regreso luego de poder hacer el portal. El tema es donde están mis cosas. Ah, no las veo. Acá está, Balto. Acá. Acá al costadito estaba. Ah, al lado del portal. Me mataron al lado del portal, boludo. El gigante todavía está acá. Vale, dale. Vamos a seguir adelante a este. Uh, sí, que una banda, boludo. El sabio. Me mató al gigante, muchacho. Estoy como matando bichos de a poco. Ah, mirá, acá están todos los materiales, boludo. Están las del gigante, que es lo que tienen. Ahí va, espera. Le estoy equipando a mi poco. Ahí le estoy pegando. 60, 40. 40. 40. Camilo que me lo estoy equipando. 9. Buena, buena, buena. 48. O sea, nos cagó que había demasiados bichos en la zona. 50. 40. 50. 59. Uy. No tengo más estamina. No. Y me pega porque me quedé sin estamina, boludo. Perfecto, siempre. Cuidado con el árbol. Uh. No, no, igual si me pega ese árbol reportado. Uh, 61. Ricky. Uff. Uy, hijo de perra. Uy, me tiró un árbol encima el conchudo. Pero a mi bala no le pega. No, si le pega lo que pasa es que... Muerto. Uy, hay un esqueleto acá. Vamos. El sabio. ¿Dónde está? ¿Tienen buffo? ¿Tienen buffo? Sí. Acérquense. ¿Están los cinco? ¿Y los otros dónde andan? Venga, marquen el mapa. No veo uno en el mapa. Fit. Actívalo el mapa. Ah, perdón. Y los otros vengan para acá. Que el tío el buffo. Ahí vamos. Vale, se está curando Forgey. ¿Qué, ni el avatar jugando? Podrán usar la flecha que tiene él. No tiene flecha. ¿Dónde? ¿Dónde? En el sepultado ahí. Acá está. No, se le cayó a internet así que agarren las flechas. Vamos. ¿Qué falta? Dale, Juaco. Estuve chocando a palo las ramas. Uy, me morí. Basta. Bueno, tío, buffo. Vamos, dale. Me pegaron como... Mata al esqueleto primero este. Voy. Ahí hay un par de balas potenciadas, por lo menos. ¿Dónde está el salio este? Esperen, cubrimme de los bichos. Yo sigo pegándole como hicimos con el... ¡Uy! No, espera, espera que sacó las raíces. Me iba a atacar, cuidado. Prendete fuego. Toma, prendete fuego. ¡No, amigo! Ahí va a sacar las raíces. Las pueden matar si no nos vamos. No, no, no se pueden matar. Se desportizan. Sí se pueden, pero... Quizás con flechas. Aproveché y recobrar el camino. ¡Uff! ¡Ah, no! ¡Me morí, güey! ¡Lo vi, lo vi! ¡Una banda! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿What? ¿Ah, te tiene un tronco? ¿Hay un tronco? Un tronco flotando. Ah, no le alcanza. Está muy lejos. No le alcanza. Mierda. ¿Me morí? Sí. Sí. ¡Ah! Ahí tiene que poner atrás de... De un árbol o algo. O de los pilares. De los pilares. De los pilares. De los pilares la única. Qué complicado está. Y es el segundo recién. Imagínense el tercero. Y ahora no hay troll. No hay nada, eh. No hay excusa. Concha su madre, boludo. No tengo... Tengo que reparar después el arco. Ya se me está gastando. Uh, yo ni me fijé lo del arco, chabón. Me mataron. Ah, no me salvé, güey. No me mataron. Y con el otro, con un mismo... Con un solo arco, ya había bajado a dos, güey. No estoy pegando nada con estas flechas. O sea... O sea, no, también. Capaz que para los bosses sí me generé unas par de... flechas de cobre. ¿De cobre? ¿Hay flechas de cobre? No, de bronce. De bronce, digo. No, ¿qué me va a robar, boludo? No. Uh, yo el arco lo tengo ahí, eh, también. Root. Vayan tornándose para agarrar el portal, van a reparar sus cosas y vuelven. No, hay bicho. ¡Ojo! Max. Sí, sí, sí. Va uno por ti, pero está súper tocado. Sí, sí, pero no quiero. Tengo el arco. Ay. Bonito. Espérame, que yo igual estoy con... Ahí lo maté, ahí lo maté. Ahí está. Cuidado, corre de ahí, güey. Igual la... Los Root, ¿no? Te pegan. Pienso agua, te parten por la mitad. Y te rodean, te parten. Ahí, ya le falta poco. Me suena... Me hace acordar Slender, boludo, el bicho este. Tiene un parecido, ¿no? Prendes de fuego. Ay, me morí. No. Ay. Qué pasa cuando estás cargando y te te para por la estamina, boludo. Sí, sí. Cargar, reservado y de repente, pum, no tenés estamina. ¿Alguno tiene el buffo? Ya se nos fue el buffo, ¿no? Por lo menos debería... Lo bugeé, lo bugeé. Por lo menos debería... Lo bugeé, lo bugeé. Lo bugeé, lo bugeé. Sí, te esté pegando. Tiro. Buen poco. Uff. Bugeé, menos mal. Porque me estoy quedando sin arco. The Elder A casa, eh Ay, boludo, está complicado Igual este, eh Ya de la cripta Trofeo del sabio Segundo boss Derrotado Complicado igual Pero derrotado